¡Vale, vale! ¡Es mentira! ¡Habamos vídeos de bodas en talas y por favor! ¡Vale, vale! ¡Soy muy good! ¡Hola! ¿Es aquí la conferencia de ustedes de la ONU? ¿Qué? ¡Es que vamos a trabajar! ¡Lisa! Es posible que no sobrevivamos, pero al menos moriremos como carácter de la conferencia. ¡Lisa, no voy a poder! ¡No, no eres! ¡No dejes de mantener mis peces en primer plano! ¡Lisa, no voy a poder! ¡Lisa, no voy a poder! ¡No voy a poder! ¡Y ya tienes que volver a ver! ¡Ah, joven mía!